Un filósofo para todos y para nadie. Cuando uno está influenciado por algún pensador, Platón, Séneca, Buda, etc., queda claro y se puede dar la noción del pensador, rastrear alguna frase que nos identifique o explicar de una forma muy sencilla su filosofía. Pero con Nietzsche no queda del todo claro a qué nos referimos cuando nos decimos Nietzscheanos. Sus ideas pueden ser subversivas, reaccionarias, elitistas, esteticistas, antisemitas, misóginas, anarquistas, irracionalistas, emancipadoras, por citar algunos calificativos que ha recibido y que se han defendido y atacado desde posiciones muy diversas, a menudo contradictorias entre sí. Como hay que leer al crítico más radical y despiadado de la filosofía, la ciencia y la religión, y hasta la moral. ¿Con qué actitud abordar a un filósofo tan incómodo que fue además un filólogo destacado, un psicólogo de forma sutil y sobre todo un grandísimo escritor? Repito, cuando decimos que nuestra forma de pensar es platónica, kantiana, estoica o picuria, queda claro, pero ¿cómo decirnos Nietzscheanos cuando es el propio Nietzsche quien nos invita a no seguirlo a él sino a nosotros mismos? No a pensar como él, sino a pensar. Lo que puede decirse es que, al fin y al cabo, las miles de páginas que Nietzsche dejó escritas pueden interpretarse como sucesivas variaciones alrededor de un único tema, el amor a la vida. Entre los filósofos más atrayentes podemos mencionar a Marco Aurelio, Sócrates, Marx, Sartre, y no falta el raro que dice que Hegel o Zizek. Y sin duda Nietzsche está en esa lista de popularidad, pero esa gran popularidad, Emil Sioran la notó, y hace una observación excelente. Hace la observación sobre el éxito de Nietzsche en términos de un malentendido. Sugiere que la popularidad de Nietzsche puede atribuirse a interpretaciones erróneas o superficiales de sus ideas. Argumenta que muchos lectores y seguidores no comprenden plenamente la profundidad y la complejidad de su pensamiento. En lugar de eso, se concentran en sus frases más provocativas y aforismos llamativos sin captar el contexto completo o las implicaciones filosóficas más profundas. Conceptos como el superhombre, el ubermatch, que no es alguien superior por haber alguien inferior, no. O el eterno retorno, son frecuentemente malinterpretados o simplificados de manera que se ajusten a narrativas más simples o convenientes. La idea de Sioran es que la recepción popular de Nietzsche se basa más en la superficialidad de sus frases impactantes y claro, tiene un punto, pues este pensador gusta describir de una manera no directa, de una forma aforística. Y como señala De Luz, su bigote debe de ser entendido como una primera muestra de su afición por enmascararse. Nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, de nobles polacos, igual que su padre y su abuelo. Estaba considerado como un futuro pastor. Desde joven Fritsch, destacaba en la escuela por ser el primero en su clase, un alumno particularmente serio y responsable, lo que le empezó a forjar su reputación de un bicho raro que perdurará hasta hoy. Un día, al acabar las clases, cayó un aguacero y todos los niños corrieron alborotados hacia sus casas. Sin embargo, el joven Nietzsche llegó más tarde a su casa debido a la lluvia. Le dijo a su madre que simplemente había cumplido con la normativa escolar, que obligaba a los alumnos a abandonar la escuela de una forma ordenada y sin sobresaltos. A los seis años comienza su formación musical, muestrando pronta aptitudes para la improvisación al piano. A los nueve años empezaron a manifestarse las fuertes jaquecas que sufrirá el resto de su vida. A los diez años comenzó a escribir poemas. A los doce redactó su primer ensayo filosófico. A esa edad también surgieron problemas con la vista, que incluían una gran miopía. A los trece años escribió una autobiografía en la que, con una sorprendente lucidez, describió su tendencia natural a estar solo. Recibió una beca para ingresar al prestigioso internado de Peforta. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Donde recibieron una formación humanista durante los siguientes seis años, llevó a cabo una intensa actividad cultural. Leyó a los clásicos griegos y latinos. Se entusiasmó con Golderlin, poeta alemán que había muerto sumido en la locura. Lo cual me pareció de suma importancia. Bueno, me pareció más curioso que importante. Ya verán por qué. Fue un buen estudiante, aunque encontraba las matemáticas demasiado razonables y aburridas. Y su miopía no le impidió destacar en gimnasia y natación. Aunque era fuerte, sus ataques de jaquecas y los dolores reumáticos lo llevaban a visitar la enfermería de vez en cuando. A los 18 años, durante una excursión, se bebió cuatro jarras de cerveza y regresó torpe al internado, lo que le costó su condición de primero en la clase. Ahí empezó la conflictiva relación que Nietzsche mantendrá con el alcohol debido a su delicado estómago y a su rechazo hacia el espíritu alemán. ¿Cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana? Exclamará. Su paso por la escuela de Peforta, Nietzsche lo vería como un sucedáneo necesario de una educación paterna que nunca tuvo. En su opinión, recibir una formación estricta en el momento justo era fundamental para alcanzar el adecuado conocimiento y dominio de uno mismo. Sin la autoexigencia y la capacidad para imponerse y obedecer, la supervivencia psíquica de Nietzsche en los largos años de aislamiento, nomadismo y enfermedad serían aún más complicados. Se graduó en 1864, ese mismo año motivado por la posibilidad de vivir con su amigo Dawson, se trasladó a Bonn para iniciar estudios universitarios de filología clásica y cumpliendo con los deseos de su madre, también estudió teología. Se sumergió en la despreocupada vida universitaria, formó parte de una asociación estudiantil, frecuentaba bares también. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa vida alocada iba en contra de su verdadera naturaleza. Durante una escapada a Colonia, mientras intentaba encontrar un restaurante recomendado, Nietzsche acabó por error en un prostíbulo, bueno, eso dice. Petrificado ante los ofrecimientos de varias mujeres, colmó su ansiedad tocando un piano que había en ese lugar, así o más teto. Aunque su amigo Dusen afirmó que Nietzsche era casto, nunca tocó a una mujer. Hay indicios de que, unos meses después, recibió varios tratamientos contra la sífilis. En un periodo de apertura económica y deudas, Nietzsche comenzó a cuestionar las creencias religiosas que había desarrollado tan precozmente. Se enfrentó a una disyuntiva más irreconciliable que nunca. Si quieres alcanzar la paz del alma y la felicidad, entonces cree. Pero si quieres ser un discípulo de la verdad, entonces investiga. Le escribió a su hermana. Ante tal dilema, optó por abandonar sus estudios de teología. A finales de 1865, escapó de la mediocre vida estudiantil en Bonn y siguiendo los consejos de su amigo, Herzdorf, ese güey, se trasladó a Lebsen para continuar la carrera de filología clásica. Durante los siguientes cuatro años, Nietzsche completó un formidable currículum de filólogo. A pesar de las muchas horas dedicadas al estudio, encontró tiempo para disfrutar de la vida social en cafés, salas de conciertos y teatros. No sé cómo lo hizo, yo no puedo. Y al fin, sintió la agradable libertad de ser un estudiante universitario. Y aquí sus grandes logros como filólogo estarán en su mayoría apadrinados por el prestigioso Rich... No sé cómo se pronuncia, en serio. No le presten mucha atención a eso. Profesor carismático y exigente que lograba sacar lo mejor de sus alumnos, inculcándoles las virtudes del rigor y el espíritu crítico. Siempre ávido de figuras paternas, Nietzsche admiraba profundamente la autoridad moral e intelectual de Richel. Leipzig será recordada por el encuentro con otros dos hombres que determinan la forma radical al curso del pensamiento de Nietzsche, Arthur Schopenhauer y Richard Bachmann. Se cuenta que en una librería, Nietzsche se topa con el mundo como voluntad y representación, la obra de Schopenhauer, y siente una voz en el interior que le susurra llévate ese libro a casa. Durante las siguientes dos semanas Nietzsche apenas descansa, se impone un horario en el que duerme únicamente de 2 a 6 de la mañana y devora un libro que en lo más profundo siente que ha sido escrito para él. A partir de entonces, Nietzsche adopta la original perspectiva de su maestro. El universo ya no es un todo ordenado y estable, sino un caos dinámico, dominado por una fuerza irracional, la voluntad, la fuerza de los instintos. La historia no se rige por el progreso y la evolución, sino por una sucesión de acontecimientos carentes de sentido o finalidad. La manifestación suprema del espíritu humano no se encuentra en el conocimiento racional y científico, sino en el arte, en especial, la música. En el contacto con la obra de Schopenhauer inocula en Nietzsche el gusto por la filosofía que la huella de Schopenhauer se deja ver en todo su pensamiento posterior, a pesar que el vitalismo nietzscheano acabará por resultar incompatible con el pesimismo metafísico de su maestro. A finales de 1867, en pleno apogeo de su culto a Schopenhauer, Nietzsche interrumpe sus estudios para incorporarse al servicio militar. A los pocos meses sufre una caída del caballo que le provoca una herida grave en el tórax. Al año siguiente, en el 8 de noviembre de 1868 se produce el encuentro con Richard Wagner que estaba de visita en Leipzig y había mostrado interés por conocer a aquel joven talento. Wagner que por aquel entonces tenía 55 años, la misma edad que habría tenido su padre de no haber fallecido. Durante el encuentro intercambian opiniones sobre música y filosofía porque ambos profesan la devoción a Schopenhauer y manifiestan su deseo mutuo de volverse a ver una vez más. Nietzsche encuentra en Wagner el modelo de un pensador libre y rebelde, la encarnación de la independencia y la grandeza del espíritu. El músico personifica además el paradigma del artista, un auténtico genio capaz de elevarse por encima de la mediocridad y transformar de raíz la sociedad de su tiempo. Durante sus primeros pasos como pensador, Nietzsche está convencido del poder revolucionario del arte. Por esta razón, Wagner no se le antoja únicamente como un artista excepcional sino como el compositor que parece sobre todo un gran depositario de esperanzas sobre esa superación de decadencia cultural. Sin embargo, Nietzsche no se encuentra muy a gusto en la filología universitaria. Siente que la filología oficial es una actividad basada en la pura erudición y alejada de los verdaderos problemas de la vida. Nietzsche compara la especialización universitaria con la división del trabajo en las fábricas. Los filólogos como los obreros se pasan el día concentrados en una absurda tarea y muy pequeña. Pero bueno, a diferencia de Marx, Nietzsche no está preocupado por la pobreza material de los trabajadores industriales sino por la pobreza espiritual de los trabajadores intelectuales. En 1868, a punto de finalizar su etapa en Lipse, una vez descartada la teología, le angustia no saber cómo va a poder conciliar el oficio del filólogo con su amor por la música y la filosofía. Pero un acontecimiento inesperado precipita todos los planes. La cátedra de lengua y literatura griegas de la Universidad Suiza de Basilea queda vacante y Nietzsche, cuyo brillante currículo no ha pasado desapercibido, es seleccionado. A ello se le suman las gestiones del poderoso catedrático Richel, que redacta una importante carta recomendando a su prodigio. Qué buena onda, ¿verdad? Ya en el 10 de febrero de 1869, Nietzsche asume la cátedra en Brasilea y no ha cumplido todavía las edades, o sea, él tenía como 24 años y yo aquí pues haciendo videos. Bueno, pero tampoco tiene un título de doctor, entonces es muy joven. La academia se da cuenta que carece de acreditación académica necesaria para el cargo. Resulta rápidamente por Richel, consigue que sus anteriores publicaciones sean convalidadas como una tesis doctoral.